Saludos, a continuación les vamos a presentar una réplica de la aplicación utilizada en casa Ingresaremos el nombre del operador Orden de corte Cargadora Madrina Tractor Ingresamos el camión Tipo de caña Corte de caña Fin de lote Volteo Ahora imprimiremos La información recolectada Aquí se puede observar que es con una impresora PB21 Vía Bluetooth Aquí miramos la información que imprimió Con la que ingresamos con cuerda Y nos imprime al final un código de barras PDF Ahora escanearemos el código de barra para saber que es lo que tiene Aquí se puede ver toda la información separada por comas En formato CBS Aquí se puede observar la información que임 Sin e- hö CJ La informaciónesi Que tiene Toronto Antes menos P expenses do E- co-founder Pero asegurработlr En Bill sooner El código de carnaval Bueno, sí Co- Schnee